Una de las cosas más importantes que una persona puede hacer es aprender a manejar la palabra de Dios correctamente. Y un buen ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Dicho esto, tomen sus Biblias y veamos una vez más el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Simplemente puedo decirles que Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, contiene un importante tema teológico en su mensaje. ¿Cuál es ese tema? Bueno, lo podemos llamar nuestra bendita esperanza. Uso esa frase porque Pablo lo llama nuestra bendita esperanza, y por supuesto que estoy hablando de lo que conocemos como el rapto. Recuerden que una de las cosas más sabias que podemos hacer es invertir en la hermenéutica, que son las teorías de interpretación bíblica. Se trata de cómo interpretar correctamente la escritura. Y cuando violamos la hermenéutica, cuando no seguimos las reglas y leyes para interpretar la escritura, ¿qué produce eso? Cuando hacemos eso, le damos a otras personas el derecho de ver otras escrituras y aplicar esa misma metodología defectuosa a esos textos. Y vemos en Apocalipsis, capítulo 4, que Juan sube a los cielos para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. De ninguna manera nos dice en Apocalipsis, capítulo 4, que Dios está llamando a los creyentes al cielo, y que por tanto el rapto ocurre aquí. Sin entrar en opiniones personales, veamos el verso, que dice así. Y sucedió después de estas cosas que miré, aquí está hablando Juan, y he aquí había una puerta abierta en los cielos. La acción de abrir algo usualmente está relacionada con revelación. Es como recibir una invitación para echar un vistazo al interior de algo, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces Juan está recibiendo una invitación para subir a los cielos. ¿Es esta una invitación dirigida a todo el cuerpo del Mesías? No, no lo es. Es únicamente para Juan, y es peligroso que apliquemos este texto más allá de eso. Muchos eruditos señalan que Juan es llevado al cielo durante esta transición con el propósito de obtener una nueva perspectiva. Lo que el Apocalipsis, capítulo 4, está haciendo es darnos una perspectiva celestial para interpretar lo que va a pasar en los últimos días. Y nuevamente les quiero recordar que este recorrido que comenzamos aquí en Apocalipsis 4 para cubrir el resto de este libro es de vital importancia para que podamos entender lo que está haciendo Dios, lo que Él nos llama a demostrar, cómo podemos ubicarnos en fidelidad y cómo demostrar nuestro compromiso con el reino. Eso es importante porque en los últimos días Dios llama a su pueblo a demostrar su compromiso con Él y su confianza en la gran promesa de Dios de establecer el reino de Dios. Hay algo que debemos captar de la totalidad de este libro. Lo hemos dicho anteriormente. Si tuviéramos que resumir el propósito del libro de Apocalipsis, si tuviéramos que decir cuál es el mensaje principal del libro de Apocalipsis, así lo respondería Juan. Apocalipsis habla de lo que debe pasar para que el trono de Dios que se encuentra en el cielo, para que el trono de Dios descienda y se establezca en la tierra de la ciudad santa de Jerusalén. Porque cuando ese trono venga a la tierra, eso indicará la instauración del reino de Dios. Es interesante cómo vemos repetidamente en el libro de Apocalipsis este énfasis en las cuatro criaturas vivientes. Noten estas cuatro criaturas. Dice que tienen ojos por todas partes, delante y detrás de ellos, y los ojos están relacionados con la inteligencia o el conocimiento, con saberlo todo. Dios traerá esta transición con conocimiento perfecto, conociéndolo todo. Nada escapará de su conocimiento. Vean lo que significa acerca de estas cuatro bestias o criaturas. Cuando un león es mencionado, nos habla de gloria. Cuando se menciona un buey, nos habla de poder. Cuando se habla de un hombre o del rostro de un hombre, nos habla de inteligencia o sabiduría. Y cuando algo vuela, como un águila, nos habla de algo que es sobrenatural. Entonces, en este pasaje de la Escritura, lo que nos está diciendo alrededor del trono de Dios, estas cuatro criaturas representan unas características muy importantes de Dios. Nos muestra que es majestuoso, que es glorioso, es poderoso, que es omnisciente, y finalmente que es sobrenatural. Quiere decir que su carácter, su habilidad, no tienen limitación alguna. Y cada una de estas criaturas tenían seis alas, y alrededor de ellas y delante de ellas tenían ojos, estaban llenas de ojos, y no guardaban silencio, porque de día y de noche decían, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Lo que es importante que veamos es que ya es claro lo que habíamos mencionado como referencia en el libro de Isaías. Porque en Isaías, esos serafines dicen, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Shabaot, Malok Kohares Kabadosh, que significa, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! El mundo entero está lleno de su gloria. Pero aquí hay un cambio. Comienza de esa manera, veamos nuevamente. Estas criaturas dicen, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Y luego dice, ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Y quién qué? ¿Quién vendrá? Cambia esa frase final por algo distinto. ¿Por qué? Nos dice, como toda su creación se convertirá en algo santo. Y la respuesta es, a través de su venida. ¿Cómo vendrá? ¿Quién traerá ese trono? Mesías Yeshua. Esto es muy importante que lo entendamos, aunque no quiero adelantarme, porque cuando lleguemos al capítulo 5, la próxima semana, veremos que hay un cambio de enfoque. Pasará de enfocarse en aquel que se entra en el trono a aquel que lo va a establecer en la tierra. Aquel que es santo, 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 que fue, que es, y recuerden, que no ha habido un momento en el cual el Mesías no exista. ¿Qué se dice de él? Que vendrá. Vendrá, y como lo hemos dicho, su tarea es traer ese trono del cielo y establecerlo en la ciudad santa de Jerusalén y establecer el reino de Dios. Aquí está lo último que quiero que vean. ¿Recuerdan cuando más atrás en el texto nos dice que estos ancianos tenían vestiduras blancas y que cada uno de ellos había recibido coronas sobre sus cabezas? Observen lo que hicieron. Estas coronas eran el resultado de buenas obras. En otras palabras, responder en forma apropiada a las cosas de Dios. ¿Qué hacían ellos con estas coronas? Estas coronas que ellos tenían, nos dice al final del versículo anterior que las lanzaban. No pasen por alto esto. Las lanzaban delante del trono. ¿En qué forma? En adoración a Dios. Permítanme entonces hacerles una pregunta al concluir el estudio. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Noten cómo se refieren a Dios aquí. No decían Dios o Salvador. Lo llamaban Señor, nuestro Señor. La pregunta que debemos responder es la siguiente. Por nuestra conducta, ¿la gente puede ver que Él es el Señor de nuestra vida?